La primorosa, la madriña de los amores, por los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los amores, por los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los amores, por los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los amores, por los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los amores, por los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La primorosa, la madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. La madriña de los ocultos tentadores, esta carnaño de la piel. ¡BRAVO!